Continúan los encuentros preparatorios del séptimo simulacro nacional de respuesta a emergencias que en varias regiones del país se realizará el próximo 24 de octubre desde las 9 de la mañana. En ese día vamos a manejar un tema de lo que es el sismo, quedó definido lo que es el sismo para Barranca Bermeja y también algunas consecuencias producto de ese sismo, pueden ser también algunos escapes de gas o derrames de hidrocarburos que se produzcan por parte de ese sismo. Entonces el simulacro ya lo tenemos organizado, las diferentes instituciones van a estar participando allí y esperamos también que toda Barranca Bermeja se sume a este gran simulacro a nivel nacional que Barranca Bermeja siempre ha participado activamente. René Dávila, coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, confirmó que en esta ocasión se simulará una emergencia por sismo, ejercicio de sensibilización del que el funcionario asegura esperar la participación de diferentes entidades. Bueno, la novedad es fortalecer cada una de las instituciones, ser más receptivos y tener una mayor capacidad de respuesta por actividad sismológica en Barranca Bermeja. En los últimos meses hemos tenido un incremento significativo de esta actividad sismológica. Poner a prueba la efectividad de planes, estrategias, protocolos o procedimientos para la respuesta a emergencias son los principales objetivos de esta jornada de sensibilización ciudadana. Y esperamos que Barranca Bermeja se sume y que todas las entidades tengamos siempre el personal dispuesto, como lo hemos venido desarrollando, para que este séptimo simulacro podamos tener excelentes resultados y podamos estar atentos precisamente no solamente a la prevención del riesgo sino también a la capacidad de evacuación que cada una de las entidades podamos disponer para ese día. El municipio ya está inscrito a nivel departamental en este séptimo simulacro nacional y tiene como meta para este 2018 evacuar a 14 mil personas.